Gracias, presidenta. La modificación de ley de secretos oficiales que nos trae hoy el PNV, para nosotras lo primero que hay que decir es que es una ley redactada en pleno franquismo y es una ley vigente. Y que, por lo tanto, que cuando se habla de conexiones entre la dictadura y la democracia en el Estado español, no se habla de mallas de poder invisibles y difíciles de explicar, sino de textos legislativos y concretos como este. La modificación que propone el PNV, y que ya se ha intentado anteriormente, afecta desde nuestra perspectiva dos temas sustanciales. Se ha dicho ya en esta tribuna. El primero es el del GAL. Precisamente hoy el PSOE, Vox, el Partido Popular y Ciudadanos han impedido una comisión de investigación a raíz de los documentos desclasificados por la CIA que señalaban al expresidente Felipe González como piedra angular del terrorismo de Estado. Afecta también al intento de golpe de Estado el 23 de febrero, este que todavía se conservan los tiros en este Congreso, donde se sospecha que está implicado el rey emérito, a quien tampoco hay manera de investigar en este Congreso, y el mismo Felipe González. De hecho, en marzo del 2014 la periodista Dolores Urbano publicó la gran desmemoria. Lea un fragmento. Dice, para Suárez está clarísimo, ya en ese momento, que la operación armada nace en Zarzuela y que el alma es el rey, que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea presidente de un gobierno de concentración, e incluso que el mismo rey conocía el gobierno que el golpista tenía preparado. Un gobierno en el que otros, Felipe González, iba de vicepresidente. Todo nos lleva, otra vez, a la monarquía, al régimen del 78 y a una razón de Estado autoritaria. No sé por qué se ponen tan nerviosos. Les agradecería un poco de silencio. Gracias. Gracias. Escribí a Jordi Couchard esta misma semana en una carta a los socios de un cultural. Decía él, la impunidad perpetua de la corrupción borbónica o la impunidad de la brutalidad policial del primero de octubre son dos caras de la misma moneda. A nosotras, todos estos escándalos, toda esta opacidad, toda esta razón de Estado autoritaria nos vuelve a llevar, por imperativo ético, democrático y práctico incluso, a la construcción de los países catalanes como única alternativa posible. Y acabo... Silencio, por favor. Sí, silencio y dejen de insultar. Aquí se viene a hacer política. Si tienen algún problema, suben aquí y aplican argumentos políticos y dejen de insultar. Gracias. Acabo. Hoy es Sant Joan, Diada Nacional de los Paísos Catalanes. Y acabo con un trozo de canción de un grupo catalán me van a permitir para desearles a ustedes una buena verbena. Dice la canción, foc, que cremin els traïdors enemics de la festa, que no vallen el follball de dimonis y diableses. Muchas gracias, presidenta.